Britney Spears busca liberarse de su padre Britney Spears busca cambiar los papeles de su tutela debido a que ya no quiere que su padre, Jamie Spears, continúe siendo el único que la dirija y administre su patrimonio, según informes de TMZ. En los documentos, el abogado dice que Britney ha solicitado poner a una sustituta, Jodie Montgomery, una profesional que asumió ese mismo rol hace un año de manera temporal debido a la enfermedad del padre del artista. En este punto, dice que quiere ponerla en ese papel de forma permanente. En cuanto a sus asuntos comerciales, la abogada de Britney dice que no quiere que Jamie sea el único que maneje su patrimonio, que ha estado administrando exclusivamente desde 2019. En cambio, dice que Britney prefiere un fideicomiso corporativo calificado para desempeñar esta función y administrar los asuntos comerciales de su patrimonio. Fuentes de TMZ afirman que han tenido conversaciones sobre la adición de fideicomisario corporativo, que probablemente sería un banco, pero que las conversaciones han incluido a Jamie como coadministrador del patrimonio. El abogado de Britney Spears está buscando información sobre estos asuntos de todos los demás involucrados en su tutela. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros.